Roca presenta Ensayo de carga puntual Este ensayo es del tipo destructivo y nos permite determinar la resistencia a la compresión simple de la roca a partir del índice de resistencia a la carga puntual Ahora, si llevamos esta definición a la práctica hablamos que básicamente consiste en romper una muestra entre dos puntas cónicas metálicas de un equipo Luego, toda la carga aplicada para lograr romper la muestra se convierten en valores aproximados de RCU de acuerdo al diámetro de la muestra ensayada ¿Y qué hace de este ensayo? ¿Algo interesante? Bueno, no solo podemos ensayar con testigos cilíndricos sino que además podemos ensayar fragmentos irregulares y bloques de roca Y bueno, tenemos que considerar que dependiendo el tipo de roca hay distintas formas de ensayo Debes utilizar la más adecuada según sea el caso Por ejemplo, ensayo diametral, axial y para muestras irregulares o bloques Bueno, para que tengas una idea mucho más clara hablaremos de cada uno Por ejemplo, comencemos con la metodología diametral Esta debe ser utilizada cuando usamos un cilindro de roca Como el saludo Este debe poseer una relación largo-diámetro mayor a 1 Es decir, que la muestra sea más grande en su longitud que en su ancho En este caso, el ensayo de carga puntual se desarrolla de la siguiente manera Insertamos la muestra en el equipo de prueba y accionamos la prensa Ubicamos las puntas de la misma prensa hasta hacer contacto con el largo de nuestra muestra Fijándonos que el extremo libre más cercano sea igual a la mitad del diámetro de la muestra Ya que tenemos todo listo, procedemos a ensayar nuestra muestra Esto se hace de forma constante durante 60 segundos hasta que la muestra falle Ahora, dependiendo del resultado, sabremos si es un resultado válido e inválido Y sería de la siguiente manera Siempre y cuando una superficie de la fractura pasa a través de un solo punto de carga Hablaremos de una muestra inválida Si todo resulta como lo esperamos, repite estos pasos con las muestras restantes Y continuamos con los siguientes ejemplos Continuamos ahora con el ensayo de tipo axial Utilizamos este tipo de ensayo cuando la muestra es cilíndrica Y posee una relación largo diámetro entre 0.3 y 1 En este caso, el ensayo de carga puntual se aplica ubicando la muestra de forma vertical Con las puntas cónicas cara a cara de la muestra de forma perpendicular Una vez todo listo, recordamos registrar la distancia entre los puntos de contacto de las puntas cónicas Ya que hicimos todo, accionamos la prensa para poder aplicar la carga sobre la muestra Hacerlo durante 60 segundos hasta que falle y se fracture Consideramos además lo siguiente como resultado válido e inválido en el siguiente ejemplo Si todo sale de forma correcta, procedemos de igual forma con el resto de nuestras muestras Por último, tenemos la forma de ensayo que se realiza a muestras en bloques y fragmentos irregulares de roca Usaremos este método siempre y cuando las muestras tengan un tamaño entre 35 a 50 milímetros Considerando además que se debe cumplir la relación de la distancia entre las puntas cónicas llamadas D Y el ancho de la muestra perpendicular a la dirección de carga llamado W Esto debe estar entre 0.3 y 1, de preferencia cercano a 1 En caso de que los lados no sean paralelos, el ancho W se calcula como W igual W sub 1 más W sub 2 dividido en 2 Si no se cumple con las relaciones, podemos ajustar la muestra utilizando una sierra Ya todo listo, el ensayo de carga puntual se realiza con los siguientes pasos Insertar muestra en la prensa Ajustar las puntas cónicas hasta hacer contacto con la dimensión más pequeña del fragmento o bloque Además, tenemos que mencionar que la distancia L que va desde los puntos de contacto de las puntas cónicas Hacia el extremo libre más cercano Debe ser al menos igual a la mitad de W Una vez listo, accionamos la prensa que comienza a aplicar la carga sobre la muestra Esto debes hacerlo de manera constante Durante 60 segundos hasta que la muestra falle Debes considerar además que la prueba queda inválida si la superficie de la fractura pasa a través de un solo punto de carga Finalmente, repite los pasos anteriores para las muestras restantes Utilizando los valores obtenidos en el ensayo, se deben realizar distintos cálculos Para así llegar a obtener valores de la resistencia a la compresión uniaxial de la muestra Primero debes calcular el índice de la resistencia a la carga puntual sin corregir I sub S Usando la siguiente fórmula Atención, en el caso de realizar pruebas diametrales El diámetro equivalente es igual al diámetro de la muestra ensayada Si realizaste una prueba axial de fragmentos o bloques de roca El diámetro equivalente se calcula mediante la siguiente fórmula El valor de A se obtiene de la siguiente expresión Como lo notaste, los ensayos de resistencia a la carga puntual se realizan con distintos tamaños de muestras Es por ello que el valor de I sub S debe ser estandarizado aplicándole una corrección A este nuevo valor corregido lo llamaremos I sub S 50 O índice de resistencia a la carga puntual corregido Que representa al valor I sub S Que habría sido obtenido al ensayar una muestra de 50 milímetros de diámetro Ahora, para realizar la corrección existen dos métodos Los cuales explicaremos a continuación Primer método En este tipo de corrección debes trazar gráficamente la relación de la carga de falla Y el diámetro equivalente al cuadrado obtenido en los ensayos Preferentemente en un gráfico LOCLOC Para que la relación tenga una forma lineal Ahora, en el eje horizontal ubica el valor que le correspondería A una muestra de 50 milímetros de diámetro Es decir, 2.500 milímetros Desde ahí, encuentra la intersección con la recta antes Formada para así encontrar la carga de falla corregida Es decir, P50 Mediante dicho valor es posible calcular el I sub S 50 de la siguiente forma Segundo método El índice de resistencia a la carga puntual corregido Se puede obtener utilizando el factor de corrección F Mediante la siguiente fórmula El valor de F se puede obtener mediante la siguiente expresión O en su defecto de la gráfica de la misma Si el diámetro equivalente de la muestra es cercano a 50 milímetros Se recomienda utilizar la siguiente expresión para calcular el factor Para las distintas metodologías de cálculo del I sub S 50 Se debe calcular al final su valor promedio Eliminando los dos valores más altos y los dos valores más bajos Obtenidos en el caso de que se hayan realizado 10 o más ensayos válidos Para una muestra de roca En el caso de ensayar una cantidad menor Solo se descartan el valor más alto y el más bajo obtenido Promediando los restantes Finalmente el valor de la resistencia a la compresión uniaxial A partir del I sub S 50 Utilizando la siguiente expresión RCU igual a 22 por I sub S 50 Muchas gracias por haber visto nuestro video Y te esperamos en el próximo En el próximo y en el próximo amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós